Chiapas, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, acordó enviar mensaje que está dispuesta al diálogo y levantó 10 de los 18 bloqueos carreteros, permitirán el acceso a los vehículos con mercancía regional y las pipas para abastecer de gasolina a los municipios. Las ambulancias también, pero no se permitirá el acceso a los vehículos cargados con mercancías que van dirigidas a las empresas transnacionales. Esto lo dio a conocer Pedro Gómez Bahamaca, vocero de la Coordinadora. El transporte particular y de pasaje también podrá circular. Los bloqueos seguirán en Suchiapas, San Cristóbal Arriaga, Playas de Catazajá, Cesecapa en Mapastepec, Comitán, Ciudad Cuauhtémoc, Tuxtla en la zona de La Pochota y Crucero de la Angostura y puentes fronterizos de Talismán y Ciudad Hidalgo. Soy Daniel Flores Meneses y esta fue mi crónica. Gracias. Gracias. Gracias.